Una de fuerza de suero, una de etiqueta de visitante. En Corporación Tectronic decidimos probar si los vendedores sabían utilizar las mismas impresoras de etiquetas que ellos venden. Para esto rifamos tres necesidades que tienen los hospitales y que constantemente las tienen que utilizar para imprimir etiquetas. A esto les dimos todos los materiales y tenían que elegir los correctos para hacer las etiquetas que les había tocado realizar. El equipo que lograra hacerlo en menor tiempo iban a tener un aumento salarial. Entonces se dieron a la marcha de poder conectar todas las impresoras, desempacarlas, enchufarlas y tenían que echarlas a andar en sus computadoras sin previo conocimiento. Tenían que ponerse a averiguar cómo utilizarlo y asignarlo a la etiqueta que tenían que realizar para el hospital indicado. Eliud le tocó hacer una etiqueta que tenía que ser de alto peligro. A Sayami y al Siri le tocó hacer una etiqueta para un tubo de muestra de sangre. Y a Daniel y a Enrique le tocó hacer una etiqueta que era para identificar su E. Para esto tenía que colocar sus etiquetas, en este caso eran plásticas, descargar sus drivers de la página web, que fue algo que les complicó sobre todo a las chicas. Y también tenían que colocar sus suplementos para el ritmo. Esto les iba a permitir poder imprimir y en el caso de Eliud no utilizaba tinta, ya que existen dos tipos de tecnologías. En el caso de la tinta nos ayuda a tener materiales muy resistentes y que no se borran. Eliud fue el primero que pudo imprimir su primera etiqueta, pero le imprimió mal porque estaba mal calibrado. Pero después de imprimir la segunda etiqueta se dio cuenta que se autocalibraba la impresora. Mientras, las chicas seguían averiguando cómo poder descargar los drivers y poderlos instalar correctamente para echar a andar la impresora. Lo descargaron de la página de Ribetec y Eliud ya estaba buscando un iconograma para poderlo usar en su etiqueta. Enrique ya estaba haciendo su etiqueta con cloruro y mientras las chicas estaban observando sus sonidos. Una vez instalados los drivers, tenían ya su diseño. Pero no solamente era bueno, sino que tenían una plantilla que solo al colocarle el nombre, imprimía automáticamente la etiqueta y su código de barras con el nombre del paciente. Esto listo para poder ser colocado en el tubo de la sangre. Simplemente colocaban el nombre y mandaban a imprimir. Eliud se estaba apurando en hacer su etiqueta de peligro y lo logró bastante bien. Copió imágenes de internet, le usó los textos y utilizó que era altamente violento. Esto lo colocó en una caja perfectamente, como un adhesivo, y se dio cuenta que Enrique le quedaba muy bien esa etiqueta. Las chicas ya tenían un producto listo para ser colocado. Esto no es una buena etiqueta. Y mientras Enrique nada más había colocado una imagen de internet. Lo único que hicimos fue descargar la imagen, pegarla en la plantilla. ¿De dónde? Ahí está. Las etiquetas de suero fueron ideales, ya que podía imprimir una plantilla que se puede escribir a mano. Y lo mejor de todo es que la impresora no utiliza tinta. Perfecto. Esto se coloca y estamos listos para poder identificar a nuestros pacientes en el hospital. ¿Cuál es el nombre? Está lleno. Las chicas mientras seguían probando su solución, tenían cuidado de colocarlo. Una etiqueta resistente, fácil y sobre todo plástico. No se puede borrar, ni con la sangre. Al escanearlo, podían automáticamente replicar esta etiqueta. Fácilmente iban ganando. Y mientras, acá seguíamos observando lo que ya habíamos hecho. Lo que más me gustó fue que la impresora la puedo usar en térmica directa. Puedo imprimir desde una etiqueta, como se dan cuenta aquí. Y bueno, está muy fácil de usar la impresora en general. El ribbon es la cinta, es como la tinta para hacer la expresión. Y bueno, se pone en la parte, en esa parte, pero ahorita no lo requerimos. Solo es con la transferencia del calor. El software está fácil, está muy intuitivo. Es mover formas y poner cuadros de texto. Lo que más me gustó fue lo sencillo que es, nada más, tomar la imagen, pegarla en la plantilla y mandar a imprimir. Lo que más se nos complicó fue que estaba en ninguno, en la configuración, y no podíamos rasgarla aquí. Que quede al ras del cortador. Ya no fue muy fácil, no creí que fuera tan fácil que a mí creara el formulario como tal. Con lo que más se lo dificultó es que nos dimos mal el código de barras y el QR, pero ya modificándolo todo fue muy fácil. Al final todos lo hicieron muy bien. Tanto Daniel, como Sayani, Atziri, Eliud, Enrique, lo hicieron excelentemente bien y pudimos demostrar que tienen el conocimiento listos para vender. En Corporación Tektronik pueden encontrar nuestros productos en Mercado Libre o también directamente en nuestra página web de tektronik.mx. Si les gustó, aquí estamos para ayudarles.